María ha dibujado dos rectángulos. El primero tiene 4 centímetros de base y 7 centímetros de altura y el segundo tiene 12 centímetros de base y 21 centímetros de altura. ¿Son semejantes? Calcula la razón de semejanza. Para que dos figuras sean semejantes tienen que tener la misma forma y dimensiones proporcionales. María nos dice que ha dibujado dos rectángulos. El primer rectángulo tiene 4 centímetros de base y 7 centímetros de altura. Vamos a dibujarlo. 4 centímetros de base y 7 centímetros de altura. El segundo tiene 12 centímetros de base y 21 centímetros de altura. 12 centímetros de base y 21 centímetros de altura. Queremos saber si son semejantes y la razón de semejanza. Si nos fijamos primero en los ángulos, los ángulos que se forman en las dos figuras son iguales, son ángulos rectos, ángulos de 90 grados. Por lo tanto, se conserva la forma. Si por otra parte nos fijamos en las dimensiones, el primer rectángulo multiplicado por 3, tanto en base como en altura, nos da las dimensiones del segundo rectángulo. 4 por 3 son 12, si nos fijamos en las bases, y 7 por 3 son 21, si nos fijamos en las alturas, lo que significa que los lados son proporcionales. Como se cumplen estas dos condiciones, podemos decir que son semejantes los dos rectángulos. Y la razón de semejanza es la relación que existe entre sus lados. Hemos dicho que los lados del segundo rectángulo son el triple que los lados del primero. Por lo tanto, la razón de semejanza es 3.